¡Bienvenidos a la Taberna del Gamer! ¡Comenzamos! ¡Nos vamos a brindar, mi querido! ¡Qué fiesta! ¿Otra vez tomando tepache? Otra vez, doctor. No hay pa' más. Díganle al changuito que ya no hay una barra. Ya nos votó el changuito. Ya nos vetó el changuito. Ya no nos quiere ya. Estamos aquí en la banqueta, doctor. Se enojó de la última vez que le dijimos que... ¿Le dijimos o le dijo a usted? Le dijimos, o sea, acepte su responsabilidad, como yo le... Y acá, ¿no? Entonces, este... ¿Cómo le hacemos por ti? Déjame mandar un mensaje. Menden el mensaje del changuito y digan... Yo pensé que me iba a hacer la pena, a menos de que deje el celular. Ya ni le digo nada. ¿Tienes una imagen de tu logotipo en su vida en este momento? No. ¿Qué pasó? Ya, ya me voy. Es que sí la necesito para mandar un mensaje. No sé si la puedo descartar. No sé si la puedo descartar. No sé si la puedo descartar. Es la misma de que usted hace. Es que tengo que hacer el diseño de la cara. Pero más o menos, porque me pregunto más o menos cómo es que es para que tenga una cotización. Déjame con acción de que no te está bien. Se anda poniendo mal usted, doctor. Pero bueno, si quieres ya lo platicamos después. ¿O te lo contacto? No, sí. Le mando para que se haga todo estar. ¡Qué bien! Pero bueno, ¡salud! ¡Salud! ¡Salud, doctor! Por el segundo podcast. Ya que hicimos las pasas. Ya que adelantaremos, nos rompimos las medias. Pero a menos usted se pone muy impetitente. Es usted que lo agarra todo personal. Y yo también. Y luego ya nos agarramos de chongo. Así no se puede llevar en la vida. Hay que entender que, sobre todo si no me apoya usted. ¿Quién me apoya? El changuito. ¿Se apoya en el changuito, doctor? Ya va a empezar con sus malditos heros. Maldita sea. ¿De ver? Veo por qué salimos de broncas. Pero hablando de broncas, vamos a hablar del tema de hoy. Todavía no presentan ni siquiera el show. El show del podcast, eh. Por eso, vamos a presentar el tema para presentar el podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de... ¿Qué le parece de Dragon Ball? Ya que está en la película. Bueno, ya tenía ratito que salió. O sea, no tenemos. ¿A principios de enero? A mediados. ¿A mediados de enero? Sí, porque técnicamente ya se nos fue el mes de enero. Y este... Pues vamos a hablar de... No de la película porque no se las queremos spoiler a los vatos. La gente que está en la película. Pero al final matan a Broly. Este, Goku también se muere junto con Broly. Se significa, pues. Se como Chaus. Exactamente. Y eh... Y ahí acaba la película. Sí, claro. Entonces, para los que quieran ver la película. Pues ya saben cuál es el final. ¡A mediados! No. No. ¿Quién diría que el final era de que Goku pelea contra los guachicoleros, doctor? Guachico. Sí. ¿Cómo estuvo eso? A ver, explíquenme esa parte. Porque... Me salvó el mundo gracias a que peleó contra los guachicoleros. Y esto. Salvo Pemex. Salvo Pemex. Exactamente. De México y Pemex. Le pidió al pueblo mexicano la genquidama. Así es. Y le dieron pura jicama. Así es. Así es. Fue la pejidama, doctor. La pejidama. Puro pejijazo. ¿Cómo murió ese asunto de la gasolina? Así nos pegó. Sí, doctor. La verdad sí estuvo... ¿Otro salud? Gracias a mi suerte. A mi buena suerte. Que nunca me tocó formarme. Bueno, me tocó irme en transporte público. Pues unas por otras, doctor, eh. Fíjense que no me fue... Siento que no me fue tan mal. Este... Pero después me fue tan mal en el carro. Yo si me recuerdo este mal visto... Ay, doctor. También es que no... Debe manejar, doctor. Un saludo a todos los pinches taxistas pendejos que están en la Ciudad de México. Yo le pregunto solamente, doctor. Este... Sí. Bueno, no le pregunto. A lo mejor le digo. Y si había intermitente. Y si había intermitente, eh. Aguas. Pero, doctor. Lo intermitente es que ya cuando va rebasando, doctor. No cuando lo tiene al lado. Ya lo había rebasado. Pero no... Rebasarles completamente, doctor. No tenerlo al lado todavía. Yo me pregunto. ¿Qué pendejo en su puta vida se para menos de 10 segundos para volver a arrancar? Los taxistas, doctor. O los microbuceros. Uy, no los microbuceros. No, ahí sí. Ahí sí. Ni hablemos. No, no lo invoque. A mí me ha tocado... Este... Sobre todo es que para irme a mi casa, este... Puedo agarrar, este... Por donde está una fábrica de... ¿Tobos? De... Food, ¿no? O Sigma. Sí. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Este... Y ahí hay parada de camión. O al menos ahí se paran los camiones hasta en segunda, tercera fila, ¿no? Sí. No se les da los moños. Ajá. Este... Pues ahí, siempre que hay camión, como que tengo que andar a las vivas de si no se arrancan, para poder dar la vuelta. ¿Y por qué no se sale más adelante donde está el banco? No, ya se debe dar mucha vuelta. Sí. Yo digo que no. Nada más es como si hiciera una... Es como una calle. Como una calle. Porque tendría que pasarme y regresarme y regresarme y regresarme y... No. No. Como que meterse... A ver, a ver, explíqueme. A ver, tendría que salir a esta... ¿Hacia dónde va? ¿Usted va a dar la autopista? No, no. Yo digo ya yendo a mi casa. O sea, viniendo de... Oh, ya, ya. Para entrar a su casa. Sí, 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 sí. Pues no hay otra. O ahí. O ahí o antes. O antes. Pero también antes se paran. También se paran. Y antes, este... Por ejemplo, en los días en los que... Nuestros comerciantes, ambulantes, este... Hacen de la suya. Hacen de la suya. Pues ese... Ahí se ponen... Ah, sí, no. Ya están de braya ahí, doctor. Hacen carnaval que se ponen... Sí, 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 sí. Que también andan ya medio cerrando la avenida, eh. Sí, hijos de su pueblo. Y luego, ¿se acuerda que había un bachezote ahí? Sí, 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 sí. Digamos, la salida. La salida, sí, 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 sí. Y, no, hombre. Era un carnaval ahí que Dios guarda la hora. Sí, porque todos se abrían, ¿no? Ajá. Es un sabroso ahí. Y luego los de... Nuestros comerciantes, ambulantes, son bonitos, ¿verdad? Son bonitos, ocupando media avenida. Y luego, aparte, es lo que ocupan los ambulantes, más lo que ocupan los de su sitio de taxi. Los del taxi. No, 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 no. Le dejan como un carril nada más para pasar de... ¿Son tres carriles, al menos? Son tres carriles los que bajan del puente. No, no. De los que bajan... Son tres carriles. No. Sí. Ah, sí. Pero luego se amplía a cuatro o cinco. No, se quedan tres. No, se amplía. Bueno, hasta ahí. Después del retorno. Pero después de la... Del retorno de aquel lado. Ajá. Pero pasando ya son los cuatro. Ya son los cuatro. Pero digamos que más de tres carriles te dejan en uno. Sí. Sí. Y ya de ahí, pues ya sí, ya te pasas ese cachito y ya se te abre como el universo, ¿no? Sí. De que ya sabes, güey. Ya está vacío acá, güey. Es como cuando naces, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Una luz ya nací! ¡Aaah! Ya no sabes para dónde ir. Sí. Exactamente. Pero, o sea, viajan un carril. Y luego los pinches micros o pinches combis se paran a hacer... ¿Parada? Parada, güey. O sea, ¿a qué se pueden parar? Es que no sé cómo se le llaman a otros países. Luego hasta... Pinches pendejos son que ni siquiera se hacen parada por hacer, o sea, por subir pasaje. No, nada más se paran, sí. Por pararse, sí, sí. O sea, como que a ver, veo a uno que viene como diez calles para allá, a ver si... A ver. Y se me dice que me espere y... No, güey. No, güey. Pues sí. Exactamente así me pasó el accidente. Exactamente así. Y ya no quiero recordar eso. Ya. Olvidémoslo. Pasado, pasado. Y bueno, pagar. Lo bonito que es el transporte público. Pagar las consecuencias. Mexicanos, doctor. Lo que nos parece. Miren, ya está mi carro. Es que si no tiene catequilla, no raspa. Se le va. A usted le gusta que le raspe, doctor. La verdad es que sí. Luego, varios problemas que hemos tenido en estos días y ya la verdad es que... Y luego la gasolina, como dice usted, doctor. Como que sube, que baja, que baja, que sube, que no hay, que no hay, que corte, que el peje, que la senadora con su hijo, que la ofendes. Que luego que el huachicoleo es más, este, delito que matar a alguien, doctor. Ah, caray, ¿cómo es todo eso? No, ve que, este, lo del huachicoleo sí le están hablando para que sea, este, delito grave. Ah, sí. Y secuestros y todas las madres de asaltos. Todavía no es el delito grave. No, 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 no. Tú dentro delito de acuerdo, pero hay que hacer realizaciones. Y ese es mi punto de vista. Mío, de mi. ¿El suyo, ese no puede ser suyo de mi? No, es mío. ¿Por qué no? Porque es mío de mi. Ah, ok. Es mío porque es mío, porque nace de mí, de mí para mí, para el mundo entero, ¿eh? Me encantan esas ganas retóricas, doctor. A ver, o sea, no le impulsas su colegio, ¿verdad? No, 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 párelo, párelo Ya sí quiere Mejor no hablemos, porque ahorita sí nos quemamos Este La situación es de que no es culpa Del gobierno actual Por muy mal que le caiga a mucha gente Por muy mal que este Que esté actuando o que no le salgan las cosas Como todos queremos Porque a la vez nos vemos afectados de esto Creo que es consecuencia, no del gobierno actual Reitero Sino de este Ya se salió del contexto, doctor No, no es del gobierno actual Sino es de lo que nos han dejado Nuestros ex gobernantes Nuestros presidentes anteriores O gobiernos anteriores La verdad es que creo que hubo una buena reacción O una buena, lo digo así Aceptación del público O del pueblo en general En que se toman estas medidas Aunque les suframos La verdad es que si queremos Exactamente, o sea, la verdad es que hay veces que pagamos Los platos sin haberlos rompido Y ahorita pagamos unos ratos los platos Los ratos, platos Porque pronto es platos Exactamente Te chingas, te chingas hasta la refraña Le voy a pedir que me den las clases para poder expresarme bien así chido acá en conferencia Porque si me falla Entonces Creo que ahorita No rompimos los platos Más bien si los rompimos Ya estaban rotos Ya estaban rotos Y fuimos partícipes de Porque también Directa o indirectamente Compartimos esas fallas Que se venían dando Sí, lo que yo critico Es que Le hayan dado tanta velocidad a esto de los machucaderos Así es Cuando también hay otros asuntos de seguridad Que atañen al país Como los secuestros Somos de los países donde más secuestros hay Así es Donde más robos hay Estamos en la ciudad más insegura del mundo Yo creo, doctor La segunda más insegura Y pues de todas formas Pero todo radica en algo que dijo el gobierno actual Creo que todo esto es parte de la corrupción Pero, o sea Si no hay corrupción Tenía la oportunidad Para En esta reforma de ley Donde Dicieron que el huachicoleo Sea Un delito grave Que amerita más de 60 años de presión O cosas así Dice ¿Por qué no? Si ya vas a modificar la ley Y tienes las propuestas Porque estaba ya en la propuesta De que Secuestros Este Asaltos y demás También fueran delitos graves ¿Por qué no asaltaron? Es lo único que yo digo O sea No estoy en contra de que el huachicoleo Hace un delito grave Al contrario Se me hace un delito muy grave Porque nos Afecta a todos Los mexicanos Muchos dirán No, pues es que si Yo no tengo carro Como en los otros Es que si no usas el carro Pues no te afecta Te afecta Porque al final de cuentas Le están robando el dinero A Pemex Exactamente Y Pemex es de los que Más este Aportan al Producto Interno Bruto Del país Del país Exactamente O sea que si Hay fugas de ahí Pues también el dinero Que llega al gobierno Pues es menos Y algo que hizo este Gobierno actual Que criticó al anterior Que a todo mundo Ya se le olvidó Exactamente hace un año En el mes de enero Algún tipejo Presidente O pendejo Dijo Ya se nos acabó La ley ¿No? Y ahorita se destapa El por qué había dicho eso ¿No? O sea Hay que ver la realidad Y vemos que la realidad No está tan lejana A nosotros Y nos damos cuenta De que Si había algo turbio ahí De hecho Se acabó de destapar también Que días antes De su retiro Pedió un préstamo Enorme Un enorme En dólares Millones Millones de dólares Y en donde ¿Cuál es ese dinero? Se falló Y aparte también Hay que tomar en cuenta Que no se sabe Que pasó con el dinero Que los países dieron Para el terremoto Exactamente O sea No hubo cuentas Para eso Nadie salió Realmente Pocos de los damnificados Fueron ayudados Si Y si la mayoría De los que fueron ayudados Fue por parte Del pueblo No por parte Del gobierno No si Estamos clarísimos O sea Que este peña Dijo que no me van a dar Petición Pues me la llevo yo De una vez Creo que fue uno De los pocos presidentes Que dijo Ah caray Me pongo las pilas Si La verdad es que si Hijo de su tiempo Pero Bueno vamos a hablar Ya no de cosas tristes Porque creo que Si estamos en este nuevo gobierno Y eso Este nuevo cambio Cuarta transformación Con el que resume Nuestro tal presidente Creo que Este Tenemos que dejar A la expectativa Todavía Es muy pronto Para afrontar Muy pronto También Aquellos que están diciendo Que ya quieren ver cambios A ver wey Lleva dos meses Un poquito menos De dos meses No mames ¿Cómo vas a reparar El año que hicieron Casi 90 años Estos tipos Wey Crítica Crítica Destructiva No porque De constructiva Creo que nadie La va a aceptar Inclusive hasta nosotros Te lo digo así de plato A ver wey Quieren un cambio Y cuando les dicen Que no hay gasolina Cuanta pinche gente Viste formada Con un envaso de refresco Con una botella de agua Los que llevaban Garrafones grandes O sea Dijéramos No pues llevas Lo que necesita Tu carro Pero a que pinche carro Le caben 80 litros De gasolina Exactamente El pendejo Que dijo Hay gente que lo justifica Yo sinceramente no El pendejo que dijo Es que tengo Medio tanque Y para no quedarme Sin gasolina Pues lo voy a llenar Y los que nunca llenaban El tanque Ahí si lo llenaron Ahí si me Me anoto yo Pero 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 me haces Que lo trajeras Este lleno Y ya se me bajó Una rayita Y me vuelvo a No 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 Para nada Porque tengo Mis otros 10 litros Ahí almacenados De hecho cuando sucedió Esto Se me ocurrió No llenarlo Pensando en que Iba a operar Porque dicen que Esto era un problema De uno o dos días Se prolongó Porque hace una semana La situación Y pues tuve que Dos días O sea ya estaba En el tanque En reserva Y dije Ya no O sea ya no puedo Sacar el carro No me voy a arriesgar En ir a buscar Un gas de media Y me tuve que utilizar Transporte público Como se los dije En el momento Y el día que utilicé El carro Bueno que vino Por tenerla a cargar No lo dudé Y dije Pues bueno Aprovecho para Echarle más Por si las moscas Pero creo que Era justificable Y en el momento En el que estaban Como todos Como rapiña Nada más que haciendo Ver a que horas Llegaba una gasonería Para ir con garrafones Yo no sé Te acepto Que haya quienes Digan Bueno pues voy a llenar Mi carro Para toda la semana O sea Ahí si no No le veo Lo malo Porque pues al final De cuentas Es algo que vas a pensar A la larga Exactamente Pero Si veo mal A los tipos Estos Que ya tenían Quizás su tanque lleno Y de todas formas Me voy a llevar Esto para la semana Exactamente Esas dos situaciones De güeyes que tenían Medio tanque O un poquito más Y decían No no güey Yo me voy a formar Otra vez porque Se me va a buscar Hacerlo Güey no mames Y aparte de que Llevan Me llenaban Medio tanque Llevaban su bidón De otros 20 40 litros Que por si las moscas Y la pregunta es Donde quedaron Todos esos bidones De gasolina Y hubo gente Que neta neta Este Bueno A mi no me tocó Verlo personalmente Bueno Si me tocó verlo Este Dos veces Pero no así Como que te puedas Segurar que eres El caso Pero que Salían de la gasolinera Con sus garrafones Y como a dos calles Lo estaban vendiendo Y Me tocó Me tocó De que había gente Que Eso sí No voy a decir Que directamente De la gasolina Pero si había gente Que no tiene carro Gente de bajos recursos Que No sé Cómo usar Utilizaron los medios Y te decían Te vendo gasolina Ya chingada Y son litros completos ¿Cómo? Tome tu bidón ¿No? De 20 litros Para arriba Ah sí Sí ¿Cuánto? Este De 25 Van los kilómetros A carajo O sea La gasolina Está Incluso ya Estaba Estaba Más baja Estaba bajando Estaba ya Como casi Rota 19.40 Yo Lo vi Más baja Yo 19.13 Más o menos 19.13 Había gasolina Que hasta en 19 baros Con centavitos de más Unos 10 centavos Algo así Este Y Te ganaban 6 pesos Casi De ganancias Entonces Ay cabrón Por tratar de evitar Una fila Sí La verdad Ese tipo de personas La verdad Así Cómo quieren que México mejore Exactamente Cómo pides Un camelos De arriba Si tú Como tan simple Que eres un ciudadano También debes De poner un ejemplo La verdad Es que Estamos mal Como sociedad ¿Sabes lo que vas a utilizar? Pues sí Pero si no lo voy a utilizar ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué buscar Como dicen Hacer su agosto? Siempre En cuestión De necesidad Eso es Creo que Lo que no nos saca De ser Un país Tercermundista Es correcto Estoy completamente De acuerdo Con todo Porque Desgraciadamente Si somos Los mexicanos Siempre buscamos Del árbol caído Sacarle Con más leña Unos fruto Y otros leña Otros La rama Otros La ramea Bueno Ya todo Entonces Ya estoy cantintiendo Sí Ya no Es que Este iba a ser el ramote Ahí está el detoy Este iba a ser el ramote Pero me iba a ver Como que en un lugar Entonces me dieron De ningún lugar Qué bonito Qué bonito Es mi léxico La verdad Es que A fin de cuentas Como digo Le entiendo Hay quienes Las hayan hecho Porque Quizá por su trabajo O porque No pueden estarse formando Toda la semana Dos o tres horas O hasta más Me entiendo Que le digan Bueno pues Quiero llenar un tanque Así es Pero también Hay gente Que me usa El carro Doctor Y nada más Llena el tanque Así porque Sabe que va a ver Según esto Escasis de gasolina Ajá Y llenan su tanque Aunque tengan El carro No Y le digo Esto de la gasolina Fue Este Una vez Y de ahí Se metade Hasta la semana Por eso Pero Vamos Usted Ocupa su carro Así es Digamos Mucho Poquito Pero lo ocupa Digamos Que el gasto Está justificado Pero si Hay un güey Que nunca Saco su carro Y lo va a llenar Para Este Según Tender Por si Las dudas Por si Las moscas Cuando te están diciendo Que no desabasto Y también Hay que reconocer Esta parte No desabasto Que fue una ¿Cómo se llama? Compras Unión De pánico De que alguien Alarmó Porque Si seamos honestos Y sinceros Ahorita Fíjense Y ya Después de que pasó Una semana Después de que pasó Todo esto De Marquitengue Usted pasaba Por las gasolunidades Si había gasolunidades Todavía cerradas Pero usted pasaba Por las gasolunidades Que tenían servicio Y la fila Y toda la gente Formada Ya Desaparecieron Y hasta los pinches Otra vez Los despachadores De las comunidades Como siempre De pinches Como las que están En Tralpa Así como Recargadas En sus bombas Esperando a gente O sea ¿Qué nos pasa Como ciudadanos Como gente consciente Como gente Que piensa ¿No? ¿Dónde queda Nuestra sapiencia Como sociedad? O sea Nomás un güey Nos alarma Y todos vamos Como borregetos A hacer el apego ¿No? Sí Y que también Hay que Tener en cuenta Que Si llegó a afectar Un poco La economía Del país Está para Tampoco todo Hay que decir Que todo Definitivamente ¿Por qué? Pues la gente Sale menos Para evitar El gastar Gasolina Y demás Obviamente Los transportistas Que son los que más Consumen este tipo De combustible Pues está más que Hagan Que si hacen Tres viajes Al día Pues hacen uno Ahora O hacían uno Pues obviamente La economía Como que Desacelera un poquito Pero tampoco Es como para decir No manches Ya se va a volver Venezuela No No La verdad es que no Y también otro punto Que sí me quedó Como que algo a favor No sé si fue Retrofino Que justo en ese momento Se darnos cuenta Que un chaval De un bajón Pues ya estaba Ya estaba Otra vez Los 22 Subados Un poquito más Y de repente Que llegan Abajo De la zona Ay wey Pero todo mundo Preocupado Por la pinche Gasolina Venía Y no Hubo Bueno Lo vi en internet Y de hecho Lo hicieron Unos Jueches Comprando Garajones De agua Tirando El agua A ver Gente Pensante No punz Es que es punzante Pues no lo sé Ya no le quiero ni responder O sea porque No es enalbure No 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 Vamos a buscarlo aquí Punzante Que Pica Significado de punzante Un objeto Punzante Un dolor Punzante Punzante Sospecha Gente Que sospecha Vamos a ver Está Punzante Sospecha Anota Sospecha Punzante Ajá Intermitente Intermitente A ver Gente intermitente Retrógada Retróclada Pensante Pensante No no es pensante Es que también Pen Ajá Penitentes No íbamos a hablar Otra cosa Esto se nos fue En el podcast No es Es de La verdad Más rápido La verdad Es que Nos hace más falta El agua El H2O Es lo más urgente Hoy en día Del mundo No solamente en México Del mundo Que la putz Gasolina Si Yo cuando vi eso dije No manches Que si hay gente Si la Ya lo vio Si ya vi Hay cada gente Perpleja Que hace este tipo de Irrotes Yo cuando vi eso dije No manches Me que que Nos merecemos La iniquilación Exactamente Y ahí te dicen Es que Pinche gobierno Pinche gobierno ¿Dónde está tu cuenta De la convención? A ver Pinches pejejistas ¿Cómo le dicen? Pejejistas Pejejistas O pejezones Ahí están Ahí están A ver A ver Pejelobers A ver Espero que el güey Que tiró el agua Te hagan mucho en su casa Porque la neta Tenga pa todo el planeta Si No manches Yo cuando vi esa mamada Dije Güey No mames O sea Que le pasa a este idiota Güey Está pendejo Disculpenme La expresión No hay otra palabra Para describir Este tipo de pasajeros Que si les Estás bien pendejo Si a uno Cuando Al menos en mi caso Se va un día O dos El agua Ya está Hijo De su madre No hay agua Este Este tipo Comprando agua Para tirarla Güey Así ¿Por qué no tiras Tu cerebro Hijo De tu Bueno Vámonos De hablar del tema Vamos a abordar El tema No más Por favor Por favor Quien sea que nos está escuchando Sean muchos Sean pocos Creo que este mensaje Es importante ¿No? Puede estirar la gasolina Puede estirar cualquier solvente Puede estirar Petróleo Y eso imitando Porque también Contamina ese planeta Con esas mamadas Pero a lo que voy O sea Creo que lo más valioso Que tenemos Como planeta Lo más caro Que tenemos Que nos cuesta Y lo que nos va a costar En el futuro Exactamente Ahorita puedes decir Pues bueno Este Ni siquiera pago Mi cuenta del agua ¿No? No Pero Hace 30 años Hace más o menos Unos Ni siquiera pagábamos Por el agua No existía Esto de los garrafones No existía O sea El agua La pagabas Pues por Por el bombeo De las cuencas ¿No? Y esto que se está Se está vendiendo el agua Esto que se está Ahorita Que con los garrafones Es una llamada Atención Porque ya Y no te cuesta La vuelta Que 10, 5 pesos Ya estamos hablando De 40 pesos Por tu garrafón De agua Aguas Gente Aguas Tengan conciencia Porque el agua Si le está costando Pagar la gasolina Imagínense Cuánto les va a costar Pagar por un pinche litro de agua Nada más Ahí se los dejo Cayetano Con eso la remato Mátala Si tienes dinero Para tirar tu gasolina Pues es pendejo No tires el agua Cabrón Vámonos Vámonos Vamos a hablar Rápido De Dragon Ball Que era el tema Yo me puse de malo Nos puso mal Ese del agua No A mí me puso de mal Bueno Es que también Ustedes no aprende a manejar Doctor Oh Shhh No Vamos a hablar Bueno Vamos a hablar De lo que nos truje Tencha Que iba a hacer De Dragon ¿Ya ni presentación hicimos? Ya no Ya nos la agarró No Ching Bueno Lo hacemos aquí Es una vez Es una vez Sí No Ya Que se vaya Sí Que se vaya Que se vaya Así Directito Y hasta el Hasta el Cogote Dice mi jefa ¿Tendremos Cogote Nosotros? Pues me imagino que sí Sé que los que tienen cogote Son los pájaros Pollo Los pollitos Pero nosotros ¿Tendremos cogote? No sé doctor Yo diría que el chingito Dice que usted era su pollo Ah Entonces yo sí Tengo cogote Vámonos Vámonos Bueno Gracias Le agradezco mucho el favor Y gracias por brindarme la atención Pero Vamos a hablar de una película Que ya salió en los cines Hace algunas semanas ya Hace 15 días Para ser exactos Se estrenó un poquito más Un poquito más de tiempo Pero Ya la vimos Ya la vimos Pero no queremos Spoiler Serio Que la yo la vio Y el que no Pues véala La verdad es que No queremos Spoilerla Pero queremos hablar De la película De Dragon Ball Broly Claro Se ve muy buena La Bulma Se ve Bulma Este La 13 Se ve 13 De hecho ni sale De hecho ni sale Pero se ve 3 Pues por eso La de 18 Ya es mayor La de 18 Es mayor Porque ya no es de 17 años Doctor Es de Total Team No Es de Antes Doctor Pues es una película Dirigida Para los Amantes de Dragon Se definió Entonces es para los Que ya tienen Callo con Dragon Ball Y todo eso Porque si tú eres nuevo En esto Y dices Ay voy a ver Esta película Porque es algo Algo en el que me quiero Meter Y quiero iniciar Con esta película Ya la cagás Hacen muchas referencias A lo que es la historia De Dragon Ball Desde el anillo Ok Creo que técnicamente El principio de la historia Le cambian ciertas cosas Que eso fue lo que no me latió Pero pues no sabes Pero técnicamente La primera parte de la película Habla de todo De los originos De el origen De Broly De Broly De Goku Vegeta Lo que es técnicamente Los Saiyajin Exactamente Sí ¿Saiyajin? ¿Cómo podemos decirlo? Los Saiyajin Ya está ¿Cómo se llama ¿Trieta de los Saiyajin? Vegeta ¿Vegeta? Vegeta ¿Vegeta? ¿Vegeta? Ya está Pintos originales No man Es un pinche país Así que te llaman Namekusein Cabrón Y luego pa colmo Ya me existe ¡Valve! No, sí Lo crearon después ¿Sí? Lo crearon A ver El nuevo Namekusein No me acuerdo Cuando se fueron Bueno Recuerda que Después de lo de Frisia Que desmadrón La Tierra Ajá Que dijeron No mames Ya no cabemos aquí Pucodos Ajá Ya este Vinieron a la Tierra Pero ¿Cuántos de los Microsines se vinieron? ¿Cómo unos 20? ¿Cómo unos 20? Ya volaron El pedo es que son puro macho Wey No Son Este No es que te voy a decir Híbridos Pero no son híbridos Este Son Asexuales ¿Mamfuelas le llaman? No me sé Mamfuelas No fue la palabra Pero es algo así Ajá La cosa es que Pues no hay mujeres Oye Ya lo investigamos Según yo Este Porque por ejemplo Picoron Acuérdese que saca a sus gozos Doctor Y dice Malbur No Si lo saca por Y lo saca por la boca Por la boca Imagínense Eso si es tener Este Garganta profunda Doctor Y amplia Y amplia Porque no es cualquier huevo A ellos Es que es pinche huevo Los anacos Ahí también tenían huevo Lo que yo no entiendo Doctor O sea ¿Se acuerdan de la primera parte De Dragon Ball? Hermafroditismo Era la palabra Que son ambos sexos Hermafroditas Ajá Ok Bueno ¿Se acuerdan de Bueno Pues que los hermafroditas Son los que tienen Los dos Pues por eso Los dos sexos Ajá Pero ahí Tiene Ahí esa No sé si Picoron Lo temo La verdad Pues ¿Quiere investigar Usted? Muchas gracias Ahí se los dejamos De taria muros Pero bueno Regresando a los huevoches De Picoron Ah sí Le decía que No sé si se acuerda La primera parte Este Dragon Ball Ajá Donde Picor Este Picor Daima fue el malo Este Tiene a sus hijos Pero no son Names No 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 Son como una especie De monstruos Todos Pero no son Namikus A ver El único Que es Namikus Ya te pusiste Abre ¿Verdad? Como que no son Namikus No son Namikus A ver A ver Cabron ¿Cómo es el acordeón? Para que vean A ver Le pongo aquí Hijos de Hijos de ¿Qué pasa? A pesar de Inpertinente Usted ya no le digo Es que luego Yo siempre escribía Picoro Y es Picolon Picolon Pero bueno Picolon Ah cabrón ¿Son esos billetes? Si Doctor Le digo Que no son Namikus Pues si parecen Bueno Son Pero no son Lo que pasa Es que uno Está como que Medio gordito ¿No? Pero no Vean Los rasgos De los Namikus Ni alas Tienen los Namikus Creo que si En la primera En la En el primer Dragon Ball Pero es que Yo siento Que aquí Como que Aquí era Toriyama También Como que dijo Estos son Los hijos De Picoro Y ya después Dijo Oye Si queramos Una raza De los De Picoro Pues vale Y los otros Se les olvida La gente O sea Es un gordito Con alas Y uno flaquito Igual con alas Y el gordito Sin ropa Para acabar A no Si Pantalones Los dos Para que más No tienen Los dos No tienen Playera Vaya No tienen La ropa De arriba Nada más Los pantalones El gordito No tienen Ni la de abajo Bueno aquí Tengo una imagen De aquí De abajo Si Es que aquí Sale sin nada Pero si se ven raros De hecho Parecen como El monstruo Del lago Ness ¿Cómo se llama Este? No ¿Cómo se llama El monstruo Del agua? Este La del Inicio del toro De la forma Del agua Doctor Ajá 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 Si Si se parece Enche película Porno Exactamente De hecho Yo no le he visto No le he visto No De hecho La tengo En pirata ¿La tiene qué? En pirata Pero no le he visto ¿En qué? ¿En pirata? Ah ya 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 Así Así Se cuenta Como en barco Con su Calabrita No la vea No la vea Con sus palas No Porque Es esta Es para persina Sí Este Y lo único Es que Si me dio No sé Si veo el meme Cuando salió La de Cuamán Dice Cuando descubre Que hay otras formas En el agua Doctor No Es la chava Esta Que De la De la De la De la Viendo De la Cuamán No No lo he visto Pero Este Hoy en una escena Donde supuestamente Tienen sexo De ser chica Y Monstru Este Del agua Sí Y Este Sí Literalmente La morra Sale Desnuda De hecho Ya ni siquiera Es este Pornografía Ya es Zophilia ¿Cómo se dice? Pues sí Sería Zophilia Mame O sea Que pinche Que tiene en la cabeza Este cabrón O sea Podrías saber pensar Y tú le pregunto A una mujer ¿Y cómo es posible? Y como la chava Esta es muda Empieza a escribir Con señas ¿Cómo se le pasa? Bueno Mame Guillermo De tú le ves Una mamada Sí Güey Lo neta Tú y mi tío Solo una mamada Güey No mames ¿Dónde dejar Esas pinches Chaqueteadas Esos güey Sí se la chaqueteaban En el morrito La lenta Sí Güey Yo creo que Hay que tener problemas Este güey Pinches chambritas mentales Pinches enfermos Me imagino que Ese John salió De que se puso Con un pescado O algo así No lo sé No lo sé ¿Por qué a quién Se le ocurriría Hacer eso güey? No, 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 no A lo que voy es de qué Qué pinche mento perturbadora Perturbada Mujer dicho Perturbadora Porque nos perturbó Todos güey No es que no la has visto Al momento en que la veas Y veas el peor Ah, porque aparte hay otra 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 escena grotesca Que no es sexual Pero sí es un pinche grotesca Grotesca y asquerosa De que a un güey El malo El malo entre comillas Le mocha la mano Se la voy a expolear Pero No vale la Bueno, véala Pero se va a quedar un momento En que voy a decir No mames Guillermo del Toro Le mocha la mano Sale La recuperan La meten en hielo Y se la cosen güey O sea La mano ya está Cotrefaltada Como morada O sea ya está echando Obviamente Porque la ponen en hielo Según Y la encuentran No en el momento La encuentra esta morra Como horas después De que pasó el accidente No Se la mamó güey Se la cose Y supuestamente La va a recuperar La mano Según En la película Cuando es real Realmente sabemos que Al menos en este momento Si no lo haces Este Inmediatamente Y aún así Aunque te la pongan Que queda medio inservible Queda medio inservible No Aquí imagínate La película Es de los De donde está la temática Es como por los 60 70 Más o menos Si no es que un poquito más Y entonces El güey se la cosen O sea Pinche tecnología Que tenía en ese entonces Ni al look güey Exactamente Que buen punto Buena referencia Ni al look Ni al look Walker Sky Walker Sky Walker Le hicieron esto Como en este cabrón No Se pusieron mano robótica Porque no más Y este Se la cosieron Se la cosieron Y resulta que va pasando La película Y cuando no va pasando La película Obviamente se le empezaron Echando pared Que se supone Que debería de pasar Ahí con Se gangrena No con la mano Porque la mano Se gangrena Todo lo demás De la muñeca Del muñón Para el brazo No No güey No güey O sea El güey ese Se la quita Porque obviamente Ya empieza a apestar Güey O sea Hasta el güey Hasta el güey Quiero aumentar De su propio apeste Güey Todos los que están A su alrededor Se dan cuenta Que se le está echando a perder Pero nadie le dice nada Güey No Y sabes Que termina haciendo El güey Se la termina arrancando Como si nada No sabes No Entonces Que pinche enfermo Estás cabrón Y lo peor de todo Güey Ganó Oscar Esa pinche película Ganó Oscar Opinión Opinión mía De mí Que pinches enfermos Estamos Cabrón Creo que al final Se termina yendo Creo que al final Porque no lo matan Se termina yendo Con La chau Ajá La chau Otra parte Que no me agradó Mucho Es que también Está medio fumada Es de que Según el güey El Pescado Es humanoide Supuestamente Es como un dios Porque cura Cura güey Está bien marihuana Es un dios brasileño O algo así De la amazonas Y según es un dios Es catalogado Como un dios No pues está Drogadona Está muy marihuana La verdad es que si está Con muchas incoherencias Pero Regresando a Dragon Ball La verdad es que me gusta mucho Una película Los hijos De Vegeta Estamos hablando de Piccolo Y ahí sale Vegeta Sale su papá de Vegeta Que es este El rey Vegeta El rey Vegeta Vegeta padre Y luego sale Vegeta Junior Yo nadie sabía que era Vegeta Junior Yo lo descubrí Apenas ahorita Huevo Sale el papá de Goku Que se llama Bardock Barlox Bardock En México Doblaje Te parece bien Como dice Y en México Y en el mundo La cerveza En México Y en el mundo Es Bardock ¿Cómo va a discutir Ese argumento doctor? No lo he visto Un pincho botellazo Exactamente Sale Bardock Sale la mamá De Goku Ya por fin Esa que tiene Pelo amarrado Que se ve Mi mamá ¿Quién es esa vieja? ¿Pelo amarrado? Hay una Como una Saiyajin Que tiene como Una trencita Amarrado O sea Haz de cuenta Que tiene ¿Cómo le llaman Esto que Que se amarran Como una liga Y se aquí En el mundo Y se ve guerrera Se ve esa Ahorita Se parece Como a Bulma No a Bulma No a Bulma Perdón Amilka Perdón Amilka Se parece a Milka Está morrita De verdad Está morrita La morrita Deja que le ponen La imagen De la mamá De Goku Y a ver Si está sabosa Perdón Si está guapa Es muy X Esta 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 es la Ah entonces Pero no tiene Nada amarrado Si hay una escena Donde lo tiene Donde está Está así Precisamente Como aquí Y lo tiene Como amarrado Si A que si A que si Esta no es el cómic Tiene un cómico Bueno Bueno Entonces es ella No pero si es ella Si es ella De hecho Esta viene de un cómic Que creo que creó un fan No lo creo directamente Aquí era que lo llama Ajá Este Donde narra Se puede decir La vida de los Saiyajin Y es donde sale Por primera vez De hecho Aquí está la imagen Porque es un manga Este Sale pero como que Lo único que no me gustó Es que rompe un poquito Con la historia De la serie Pero hoy sale Goku Junto con El papá de Vegeta Y Vegeta No Aquí sale Goku El papá de Goku Y el hermano Es que se parece mucho Al papá de Goku Pero eso no se parece Al papá de Goku Porque el papá de Goku Es este Es este Ah si ya le vi la cicatriz Lo reconocí por la cicatriz De la X No me Pero ok Pero lo que no ¿Y quién es el Saiyajin? El hermano de Goku Radix ¿Radix? Ah si sale en la En Dragon Ball Z Sí en Dragon Ball Z El inicio de Dragon Ball Z La rompes En el Dragon Ball Z Este Un pendejo Lo mató al Piccolo Se lo mataron Con el Piccolo No al Piccolo Se lo dejó Que lo atravesó Que lo atravesó Leí al Goku Y a él Y al Goku Un doblete Vinches Me botas El Piccolo Vean Vean Ahora todo tiene sentido ¿Qué fue? Para que vean Mi filosofía Como le digo Hay cosas Que como que rompe Una película No sé si Llego a verla De Barra No La de Barra La película de Barra Donde sale El primer Super Saiyajin No Vean Esa creo que Es de las películas De Dragon Ball Z Que más me gustan ¿No se me da? Está bien chida ¿No se me da? Sí Está bien Bueno No se me da 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 Yo la Bueno Y ya después Sí Ahí vamos ¿Cómo se llamaban esas tiendas Antes que En todas las películas? Este tipo Black Box A ver Antes Video Centro Voy al Video Centro Perdón A comprarla Al Video Centro Sí Ajá Sí Al Video Centro Y luego Me acuerdo que había unas tiendas que eran Mega Video Centro ¿Así? Ah pero eran como los Blog Bossers Era como cuando se les daban El Video Centro era así como el de la colonia Ajá Era un localito Ajá Un accesorio animal Sí Y ahí Mega Video Centro Que era como el de la colonia Era como el de la colonia Era como los Blog Bossers Sí, sí, sí Sí Se me tocó ir a esos todavía Porque todavía te derrondaban la película en VHS En VHS VHS Sí La vez que sí En beta y VHS Ajá Todo chingado Y este Ya para concluir Porque ya nos prolongamos Víjido Este Le digo que lo único que no me da La película Es que rompe como Con ciertas cosas Que ya habían puesto Este Y aquí como que En esta película Como que Los cambian Como se cambian Esas cosas Te quedas como que Bueno Este Pero te quedas como Siendo sinceros Me gustó más la primera película De Dolly Que esta Pero pues esta Es donde ya lo añaden Como al canon De la serie O sea Ya lo vuelven parte De la serie Porque la otra era Como Hexa Exactamente Fuera de la serie Totalmente Pero esta ya es Parte de lo que es La saga de Dragon Ball O sea Es parte de la historia Oficial de Dragon Ball Así es Pero me sigue gustando más La primera Sí A mi la verdad También me molesta Esto Bueno Ya sabemos Que ya es Costumbre Mejor dicho De los Creadores De esos ¿Cómo podemos decir? Ovas Son ovas Lo que me pasó Con por ejemplo La primera que tuve Fue la de Caballeros del Zodíaco Hubo ovas De más Inger Z Hablando de Caricaturas viejas Que tampoco Dragon Ball Hay que ser realistas No es de ahorita No es de los 2000 No es de los 80 Por ahí así Y sucedió esto Con varias Serias Por ejemplo A mí me pasó mucho Con Caballeros del Zodíaco Que sacaban Como salieron películas Ovas Y nada que ver Con la historia Como que en la historia Real Hacen mención Pero decías tú A ver como estuvo El pedo O sea Que me perdí Porque antes Ahorita Llegan casi casi El momento Haz de cuenta Que se estenó en Japón La semana pasada Y esta semana Ya llegó aquí a México Técnicamente Pero antes no teníamos Esa globalización No Si te llegaban Como dos años después Estabas de lujo Y eso Bueno A mí me acuerdo Por ejemplo Una de Dragon Ball Porque Una vez me regaló La de Los tres grandes Super Saiyan O algo así Con la madre Donde sale Trump De Guetta Y Juju Tres grandes Y encontraron Los droides Me la compró Pero venía en español Gallardo En el viejo Hola Una mierda Pero pues Era chido Porque yo Hasta toda vez Le preguntaba A mis amigos No Ya viste esa No wey Es esa donde sale Super Saiyan ¿Tú vivías en Monotorrey? No wey ¿Y por qué te contaron? No wey Pues así hablaban Así grababan Wey Me hacía hablaban Mami Muchos norteños Putos wey Bueno Como digo Era tiempo Que te llegara después O eran japonés Con subtítulos Exactamente O te llegaban En español Gallego Si, si, si Las de Cabrón Fue con subtítulos Que me caga El pinche japonés Pero ahorita Parece que se los están Cogiendo a él Ay perdón Parece que se los están Empinando a ellos En vez de a ellas Y luego Para colmo Loblaje japonés No sé por qué Tiene esa Muy exagerada Aparte de que muy exagerado Siempre los hombres Les ponen voz de viejas O los doblan una vieja También en México Perdón Los doblan No Las voces las hacen viejas También en México También en México Pero el niño El niño Tuvías justificable Pero el Goku Por ejemplo El Goku ya adulto En japonés Lo sigue haciendo una mujer Y aquí en México Ya es Gustavo Alamar Adolfo Ríos Creo que era Gustavo La cosa es que Al menos a mí Como historia de película Me gusta más la primera De hoy Sí Yo realmente creo que Como lo que estábamos comentando Igual sucedió lo mismo Que la de La guerra de los dioses Se sabe mucho Con Mills Que no hubo No hubo Una gran pelea Si fuera un minuto De peleas Mucho Y me cuento esto Con esta persona mismo En esta Entonces es que Sí Yo creo que El último Veinte minutos Yo creo que Es donde se dan La Mausa Pero Como que se te llevan Muy lento Para llegar a ese punto O sea Como que Ya me cansé De la historia Ya dame peleas No No hay Puro Digamos A lo mejor Es porque Así lo hacen Creo que Es una mecánica Como se llama La mercadotecnia De preparense Porque es como Una Recuela De lo que Se va a suceder En un futuro Para empezar A lo mejor Más películas Entiendo que Por ejemplo Lo hacen Para Que la pelea Original Pues lo busca más Obviamente Si metes peleas antes Pues va a ser Pues es que La pelea antes Estuvo más chida Que la pelea Obviamente Te dictas Todo eso Si ponen Toda la acción Y A lo que voy Es de que Desde aquí Se enlazan Más películas Se desenlazan La serie Se ve que Va a seguir La serie Obviamente Esto es después Del torneo De la fuerza Una madre De la serie De Dragon Ball Super Donde termina Se puede decir Dragon Ball Super La serie Hasta donde vamos Se puede decir Que ahí entra Lo de Broly Y después De lo de Broly Se deja abierto Para que se haga Cualquier mamá Que se haga Como que vuelva A tener un pendejo A las escuelas Del Dragon Que diga Que quiere ser Juego por siempre Se atraviesa Goku Se muere el niño Otra vez Se muere su vieja Se mueren sus hijos Y el sigue siendo Técnicamente inmortal Casi, casi Ya con eso Vámonos Porque me viste Coral Lo que si Un punto malo Hay momentos Donde la animación Está de Para hacer película Ahora si me dejaste Bueno ya Para hacer una película La verdad Esperaba Un mejor nivel De animación Hay una escena Donde de plano Se ve que Lo hicieron Como flojero O ya lo hicieron Hacia la prisa De algo Así que ching Nos suelta esta escena Pues védate Las dibujarlas rápido Chingatelo Chingatelo Que bueno Si Que Pues quien no tiene trabajo Pues el de intendencia Pues a ver tú Vente a hacer esta escena La neta Si Están Están Cosa Vente a hacer Dibujar Órale Que te loco La neta Está Muy Muy Del culo Esa Una parte De la animación Para hacer película Tienes que cuidar Mujeres En la serie Animada Pues lo entienden Porque Tienen que producir 30 capítulos Para una temporada Y dices bueno Producir 30 capítulos Con toda la calidad Pues esta perro Pero una película Para sacarle mayor Es como Es que no Esas mamás Y en serie Vámonos Mi querido Quefe Porque se nos acaba El tiempo Pues bueno Estuvo conmigo Yo estuve Usted estuvo con usted Conmigo Así es Y estuvo conmigo También No sé Ya no sé Con quien haya estado Con usted Es un placer Para usted Haber estado Aquí en este podcast Pues no tanto doctor Me tiene aquí Sentado en la banqueta Con frío Sí Sí Vámonos Porque es un chingo De frío Y luego Gracias chenito Por habernos sacado No Ya se nos sacó La gasolina Que hay que empujar El carro Luego para acabar El carro Yo manejo No Le toca empujar Yo empuje La bajada Y ya se quedó Aquí el carro Vamos Nos caminan Tú salve chavos Yo me despido Porque se nos está acabando La pila Ahí vienes Chacas Vámonos Cámara Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Y espérense Rápidamente Ya nos vemos Ya nos vemos Cámara 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 Gracias por ver el video.